Noticias, entrevistas, análisis y comentarios Lo que voy a decir, no sé si es bueno o es malo, ¿no? Pero siempre a veces esperamos ese tipo de calificación Pero sí quiero mencionar que la política de seguridad Pública y del Estado Recae en la doctrina del ejército ecuatoriano Ya General Paco Moncayo Obviamente del ejército Wagner Bravo, ejército Y ministro de defensa, ejército Vienen de la generación del CENEPA Conocemos lo del general Moncayo Y todo su entorno alrededor de esa situación Lo mismo que Wagner Luis Lara, ahora ministro de defensa, combatiente Entonces ¿Qué implica entender esta incorporación Al equipo de gobierno De estos dos ciudadanos? Uno Y me queda a mí la duda Sobre ¿Cómo empatar la doctrina, justamente la doctrina de fuerzas armadas Y en especial del ejército Con respecto a la seguridad Pública En un trabajo que bien puede ser orientado en la lucha contra la delincuencia Que ese es el objetivo Puede incorporarse los conceptos policiales Los señores generales Están preparados para otro tipo de guerra Para otro tipo de intervención Que no es exclusiva De la antidelincuencial Entonces, por ahí va mi duda ¿Cuál va a ser el objetivo? Y lo otro que obviamente la intención La intención del gobierno Inicialmente Al menos hasta lo que se ha dicho El día de hoy Y las expresiones Del general Bravo Es convertir A las bandas No sé si Delincuenciales Narcodelictivas O qué No sé a qué tipo de bandas Todavía Las quieren convertir En Quieren pasarlas A la figura De terrorismo De bandas terroristas Objetivos militares Lógicamente Podría ser Espérese Ya termina Eso es lo que va Y ahí Y ahí Cambia la figura De los temas Delincuenciales ¿No? Ahí nos cambian las figuras Ok Ya Ya Yo lo voy a interrumpir ¿Sabes por qué? Porque primero Esa Esta incorporación De estos dos elementos Al dispositivo De seguridad Del Estado Que es como Yo le digo así Para poder simplificar Las cosas Sí, sí, sí Es Primero Hay dos lecturas Posibles Y que lógicamente Se dan A entender Con Con la efectividad De esos nombramientos Que se van a dar Justamente hoy Hoy Ya mismo A las 10 de la mañana A ver Primero Está en la En la boca Todo el mundo Que lógicamente Esto sería Una especie De 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 manejo Del golpe de timón Por así Todo el mundo Lo dice Lo dice De esa manera Al concepto Al A plasmar El concepto De seguridad Al nuevo concepto De seguridad Que va a brindar El Estado ecuatoriano Por medio De la incorporación De estas dos personas De estos dos generales Importantes Y conocidos Pero Lógicamente Por una intervención Política Por una negociación Política Específicamente Con la izquierda Democrática Que es la que tiene Mucho más afinidad El general El general Moncayo Por todo su pasado Con la izquierda Democrática Que es coincidencia Que es circunstancial Lo es Pero justamente En este momento Donde esto Hay esta coyuntura De estos dos temas La seguridad Y la política Pero bueno Póngale un sellito Señor No 30 segunditos Póngale un sellito Para ahí Para que vea Cómo va a funcionar Eso Espérense Primero Eso es uno Segundo El hecho De que Efectivamente Se da el nombramiento O la entrada De estos dos generales Es porque Ya el nombramiento Anterior Hace algunos días Cuando todavía estaba Este señor Ordóñez En la Secretaría De Seguridad En la que Ya se había dicho Que efectivamente Que ahora Los grupos Narco Delincuenciales O narco Lo que sea Ya se convierten O se convertirían O estarían Por Por denominarlos De ahora en adelante Como Grupos Terroristas Porque Lógicamente En la Constitución Está Que Toda persona O organización Que cause Con sus actividades Terror En la Ciudadanía Es Y debe ser Considerado Un grupo terrorista Lógicamente Lo estoy parafraseando ¿No? Ahora El trabajo Usted bien lo dijo Como Militar En formación Que Es y fue Ellos Son Militares Y lógicamente Van a aplicar Todo el Concepto La filosofía La aplicación De la fuerza Desde el punto De vista Militar Y el Y Y lógicamente Si iban a estar Allí Sin haberse Dado lo Anterior Es decir Sin haberse Nombrado A los grupos Delincuenciales O narco Delincuenciales O lo que sea Como Este Grupos Terroristas Allí Si se configura El establecimiento De Toda una Estrategia Militar Para ir Por Objetivos Militares Y usted sabe Muy bien Lo que eso Significa Así es No estaría No sería Nada raro No sería Nada raro Y ahí Si yo mismo Me pongo Otro sellito Ya le voy a decir Por lo que voy a decir No sería Nada raro Que Se establezca Un Estado No Estado De excepción Sino un Estado No sé Me imagino Que hay gente Mucho más inteligente Que yo En el gobierno Para poder Justificar Las acciones De esta nueva Estrategia De seguridad Para con El nuevo Estatus De seguridad Que va a tener El país De ahora en adelante Porque Estos dos Van a tener Que blindarse Porque Estos dos Van a querer Ir contra Todo Y contra Todos Porque ya No van a ser Delincuentes Comunes Van a ser Terroristas Y los Terroristas Son objetivos Militares Y yo le pregunto A usted ¿Cómo ataca Un ejército De cualquier país A objetivos Militares? En este caso En este caso Los objetivos Militares Ya no son En un frente De ejércitos Convencionales Es a otro Tipo De más De guerra Urbana ¿No? Yo sé Fuera de esa Consideración La única Pregunta Que yo Le hago Mi estimado Raúl Es que Un ejército De cualquier país Con Con qué fuerza Con qué magnitud De fuerza Ataca A objetivos Militares Ya Lo dijo Ya Lo dijo El A ver Déjeme recordar Eso ya lo dijo El General Le Boyer Ya En Esmeraldas Comandante De O estaba En hace Unas semanas Como comandante Como comandante De De la fuerza De tarea En Esmeraldas A partir De la matanza El general Le Boyer Dijo Vamos con todo Por eso Y cuando se habla Vamos con todo Significa Armas de largo alcance Significa Aviación Significa Este Tanques de guerra Significa Toda la capacidad Operativa De violencia De violencia De la cual Está Autorizada A usar Las fuerzas Militares Por eso A eso me refiero A eso me refiero Implica Granadas A eso Implica Armas Armas De destrucción Masiva A eso me refiero A eso me refiero En este caso El dispositivo de seguridad Del Ecuador De ahora en adelante Una vez que se nombren A estos dos generales Y yo no estoy diciéndolo Como una especie De una crítica Malsana No Lo estoy diciendo En todo el buen plan Posible Va Va a entrar Contra objetivos Militares Ya los grupos Narco Delincuenciales Ya no se van a llamar Tal Ya no se van a llamar Bandas Van a ser Grupos terroristas Que son objetivos O que van a ser objetivos Militares A las que les va a caer Todo La cantidad De granadas Cohetes Lanzacones De todo Y usted sabe mucho más De eso que yo Es así Es así Y que sea en la ciudad Que sea en el campo Que sea el escenario Que fuere Lógicamente Ahora El combate A la delincuencia Ya no se va a llamar tal Se va a llamar Combate al terrorismo Urbano Y eso Y ojo Ojo Mire que Nosotros parecemos Toda la gente Es lo que nos ha reclamado Que nosotros pasamos De un tema a otro A veces Supuestamente No hay un hilo conductor Si hay un hilo conductor Porque justamente Estos mismos grupos Que están vinculados Ahora A la actividad De terrorismo urbano Antes Se llamaba Delincuencia organizada Son los mismos Que Han estado presentes En las manifestaciones Últimas Bueno Hay que dar redundancia En los últimos tres años Y ha sido evidenciado Se ha evidenciado Donde construyen Los ¿Cómo se llaman? Los escudos De metal Los 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 Lanzaperdigones O sea Las escopetas Este Más que artesanales Con Usted sabe Que con un tubo 16 Se hacen maravillas Un tubo 16 de metal A eso me refiero Ya Entonces Esta acción De La Del nuevo dispositivo De seguridad Del ecuador Va a ir en contra De ellos también Por eso Es que Se preocupaba Tanto La Conalle De que Este tipo De cosas Y también Pachacútic Por eso Que Hay también Eso es otra cosa Eso es otro sellito Más Este El hecho De Porque aquí Viene también La parte Política Debería meter La cuchara O mete la cuchara Pachacútic En ese sentido Porque Con el anuncio De la Conalle De antes de ayer De que van a estar Vigilantes y observantes De la votación De Pachacútic En el juicio político Ya que nos estamos Entrando allí Es porque también Tiene algunas Conexiones En este tema De la seguridad Primero Por lo que le acabo De decir Acerca de esa Vinculación De esa gente Que está Que está Metida En los casos De terrorismo Urbano Con lo de Las protestas Sociales Y que supuestamente Son los infiltrados Que Que Critica La Conalle Y que le sirven A su propósito Eso hay que decirlo Le sirven Al propósito De causar Caos Y que todo Sea un Infierno Cuando suceden Estas cosas Ya lo pasamos Tres veces Ahora Esto No le va a causar Ninguna Ninguna Risa A los movimientos Sociales Que están Amparados Bajo la Conalle No sería Nada raro Que se empiecen A adelantar Las actividades Sopretexto Del juicio Político Que ya La cosa Está cambiando Justamente Por las negociaciones Del gobierno Mire Ya lo hizo Con Izquierda Democrática Ya lo ha hecho Mermando Dominando Parte del Pachacuti Porque ahora Se contabilizan Cerca de 86 85 Votos De los 102 Que habían Hasta la semana Pasada Bueno Lo del tema De la asamblea No es asunto Todavía Pero si me voy Pero si me voy a ir Están vinculados Porque ya entrar Porque ya entrar En temas De 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 la asamblea Y en este escenario No, no, no De la seguridad Pública Y del Estado Este Es 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 No, solamente Lo único que hago es una referencia De los temas De una u otra forma están conectados Por eso le digo Lamentablemente Al quienes no le va a caer muy bien Y que de seguro ya le están Empezando a oler la barriga Por este nombramiento De los dos generales Es a la Conaye Y aparte de Pachacuti Porque ellos también Entran A ver A ver A ver A ver Dinson Perdón que te interrumpa Eso es una cosa Eso es con respecto A un A la protesta social Sí No Con respecto A un grupo A un grupo No sé si mínimo Máximo Pero es un grupo Cuando nosotros Tenemos que pensar Y deberíamos pensar En la integralidad Sí Es decir Entonces, a él, cuando le metes a esos grupos, a esos grupos sociales, los minúsculos, grandes, pequeños, que tienen fuerza política, no importa, cuando les metes a esos grupos, estás prácticamente excluyendo al resto de la población. Que a ellos les preocupa, a ellos les preocupa un montón de cosas. Que ellos se asustan, a ellos se asustan por un montón de cosas. Pero eso es aparte, eso es una reacción independiente. ¿Qué es lo importante acá, Dinsen? Y perdón que lo ponga yo. Le eleve y le haga un lado, no lo excluyo, le hago un lado que es muy diferente a estas organizaciones. Lo que dijo Wagner Bravo, hoy en la mañana, y que al parecer ya hay una disposición. Y dice, el objetivo es aplicar las estrategias correspondientes para llegar a la paz. Sí. Entonces, yo me pregunto y digo, ¿a cuál paz se refiere? ¿Cuál es el concepto de paz a la que en este momento el gobierno tiene? Solamente, solamente, solamente a un asunto narco versus gobierno. Porque hay mucha delincuencia común, que también está, delincuencia legal e ilegal común, que nos está afectando a los ciudadanos. ¿A qué me refiero yo con la delincuencia legal? Lo que está ocurriendo al interior de las instituciones públicas y los robos a los recursos públicos. Entonces, viene mi segunda pregunta sobre este objetivo. Ok, perfecto, suena bonito. Llegar a la paz es hermoso, es filosófico al máximo. Y todos aspiramos eso, aspiracional, pero impresionante. Pero seamos concretos en algo. ¿Y quién lo va a efectuar? ¿El gobierno? El gobierno tiene un montón de cosas. ¿La policía? ¿Los militares? A ver. El sistema judicial. ¿Quién? ¿Quién? Bajo la definición que quiera tener el gobierno sobre paz. Y lo segundo, ¿y qué van a hacer? Algo ya lo acabas de mencionar y lo acabamos de mencionar. ¿Qué? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿En qué plazo? A ver, bien, estimado. Y eso implica ir a una cuarta pregunta. ¿Cómo lo van a hacer y con qué logística? ¿Con qué recursos? Y aquí me voy al otro lado, en esa misma línea. De los últimos recursos que ha entregado el gobierno, y hablo del último año, que ha entregado el gobierno a la Policía Nacional y a Fuerzas Armadas, ¿dónde está la rendición de cuentas y qué resultados se tiene? ¿Quién está evaluando la calidad del gasto en seguridad pública? Bueno. ¿Acaso hemos visto nosotros a la policía o al mando policial informar sobre los gastos? ¿O es que ahí va a saltar lo que ha pasado con los vehículos repotenciados? Ahí, ahí. O los problemas. Déjame, para terminar las preguntas fundamentales cuando se establece una misión. A ver. Sí. Ok. Para llegar a la paz. ¿A la paz para qué? Y tiene que ser, obviamente, si es un objetivo, tiene que estar medido. Tiene que tener indicadores cuantitativos. Y, obviamente, el impacto tiene que también medirse. Pero si no sabemos qué es paz, los ciudadanos hablan. Entonces, ¿para qué van a aplicar esas estrategias correspondientes que es bastante amorfo? ¿Para qué? ¿A qué? ¿Sí? Y lo otro que ya de una u otra manera le dice, ¿y a qué costo? ¿A qué costo financiero? ¿A qué costo humano? ¿A qué costo social? ¿Sí? ¿A qué costo productivo? Entonces, vamos a trabajar sobre eso, encantado. Pero ahí viene el otro asunto. El gobierno, hablemos de así, la presidencia, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, no tienen exactamente una capacidad comunicadora lo suficientemente fuerte para comenzar a trabajar en el miedo que estamos sufriendo los ciudadanos con respecto a la delincuencia. Pero aquí hay otra arista del viernes pasado que no se considera. Y aquí es fundamental eso. La pelea que hay entre el Ministerio de Finanzas y el Consejo de la Judicatura. Y tienen un mes, y tienen un mes, bueno, y unos días menos, para saber qué mismo está pasando. Sin eso, sin el sistema de justicia adecuado, todo lo que hagan policías y militares no está sirviendo de nada. Estamos entrando en una política de represión brutal al crimen. Pero hasta ahí llega. Bueno. Y eso, y eso, tiene otro tipo de consecuencias, porque justamente, y hay esa pelea, el tema de la impunidad. Y la otra cosa, seguimos abarrotando las cárceles. Seguimos. Y personales, digamos, personas sospechosas que tienen que tener un policía como custodia. Código Plata, ¿cómo va a funcionar Código Plata? Sabemos lo que está pasando en los hospitales. O sea, por favor, no hay que tragarse muy fácil este cuento de que porque vienen los dos generales con una trayectoria, ¿sí? Significa que ya hemos salvado y el gobierno está ya listo para eso. No, no, no. Por favor. No, y es la misma forma, y yo sé, no es así. Y tampoco es como que eliminando al presidente se van a eliminar las muertes por sicariato en Guayaquil, Quito, en toda parte del país. Y eso es así. No, definitivamente. Pero yo lo que yo sí le digo es lo siguiente. Primero, tengo entendido, yo tengo entendido que justamente, además del movimiento político que correspondió y que fructificó en el nombramiento de estos dos generales, es porque justamente se pretende hacer esos cambios de raíces, de raíz, cambios de raíz de todos esos problemas que usted está evidenciando, que se han evidenciado y que usted los está nombrando, que son la parte, la parte no solamente política, sino funcional, orgánica, logística, presupuestaria, en sí es todo un universo de problemas que tiene no solamente la policía nacional, sino también el ejército. Fuerzas armadas, ejército, marina y aviación. Gracias por corregirme. Fuerzas armadas, porque ese componente del dispositivo de seguridad del Ecuador, que son las Fuerzas Armadas, la componen, lógicamente, las cuatro ramas, ¿no? Las tres. Las tres. Ejército, marina y aviación. Eso como Fuerzas Armadas, más la policía, la Policía Nacional. Son cosas diferentes. No, no, sí, sí, tiene, a ver, yo sé y agradezco que me corrija. Yo me refería, es que me confundí con lo que yo denomino los cuatro, las cuatro ramas de la seguridad del Ecuador, a eso me refiero. Ya. Eso quise decir, eso quise decir. Ok. Listo. En ese sentido. No, y definitivamente, por lo menos, a ver, yo lo veo así, de que alguien tiene que poner orden en todo este champú y todo este espagueti de problemas que está el tema seguridad aquí en el país, porque, lógicamente, viene por la parte funcional, viene por la parte orgánica, de funcionamiento, definitivamente. Yo no, yo, ahí sí, ahí sí yo no logro entender cómo, yo no logro entender cómo, teniendo, este, leyes, reglamentos, este, y todo ese tipo de cosas que gobiernan el accionar de una, de una organización, de una función, este, se sientan o, 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 o se evidencie una inacción tal, no solamente a la policía, sino también a las fuerzas armadas, ¿sí? O sea, porque, por ejemplo, en, en, en relación al problema de seguridad, se evidencia esa inacción, inclusive más, mucho más, más evidencia por parte de la Policía Nacional, que a veces no puede llegar más de lo que puede llegar, porque justamente por, por ese tipo de, de cosas, de lo que estoy hablando. Posteriormente, eh, o sea, ya para redondear el, 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 el criterio es justamente, tal pareciere que no es que vienen a solucionar, pero por lo menos vienen a, a, a empezar a poner las cosas en orden para aplicar ese, esa nueva metodología en relación a la seguridad del Ecuador, ¿sí? A ese nuevo sistema de seguridad, a ese nuevo sistema del dispositivo de seguridad donde, eh, un consejero, el enlace entre la Secretaría de Seguridad y la Presidencia de la República, en este caso Paco Moncayo, es el que va a establecer, eh, el master of the puppets, o el, el, el que mueve las marionetas, por así decirlo, el que establecería, eh, los conceptos de, de estrategia de seguridad que deberán ser implementados por el Secretario de Seguridad. Corríjame si me equivoco, si es que. No lo sé, vamos, vamos a verlo, Jinso, podemos nosotros, eh, entrar en muchas cosas. Yo sí lo considero. Funcionalmente podría ser así. Yo voy, voy a esperar a, a escuchar los discursos porque ahí algo se, se percibe cuando se lee entre líneas, ¿no? Claro. Así que esperemos con eso. Ahora, ahora otra cosa. Y, y lo, y lo otro obviamente ya como para. Ya para terminar, esto un ratito, un ratito, antes, antes, antes que se me vaya la idea, que justamente iba a decir, lo quería interrumpir, pero no, 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 prefirí no interrumpirlo. En el sentido de que cuando usted hablaba acerca de las declaraciones del general Ibravo, decía acerca de que el, el objetivo es conseguir la paz. Yo lo veo de una forma mucho más simple. Sí. Muerto el perro termina la rabia. O sea, o por lo menos evitar de que la rabia se siga propagando. ¿Que va a tener un alto costo social? Posiblemente sí. No, no posible. Sí va a tener, va a haber un gran costo social. Sí. De que posiblemente vayan a caer en, eh, eh, inocentes en todo eso, sí, porque vamos a ver una guerra en, en el ámbito urbano marginal, que es donde se, donde la mayoría, ojo, que no estoy diciendo que solamente todos, sino que la mayoría de estos grupos, ya ahora terroristas, tienen sus, sus, sus lugares de, de descanso, donde viven, donde guardan sus armamentos, sin tomar en cuenta también que también lo hacen en urbanizaciones, tanto en Guayaquil, en Quito, en Manta. Eso es delincuencia, señor. Grupos terroristas. Bien, con esto quedamos, a veamos qué pasa con el, los discursos del día de hoy en Carondelet. Vamos a hacerlo. Y obviamente, obviamente veamos hacia dónde caminamos. El asunto es un, 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 un tema claro. No hay panorama claro. Noticias, entrevistas, análisis y comentarios.